Esta pregunta que va dirigida a Sandra Bucio, de parte del diputado Manuel Herrera Vega del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, dice, en el marco de esta reforma, es decir, la propuesta que fue presentada por el Ejecutivo, podría informarnos si realmente garantiza o fomenta la transición al uso de energías limpias o se enfoca en continuar o aumentar el uso de combustibles fósiles. Y en caso de que sí, garantice o fomente el uso de energías limpias, ¿podrá explicarnos cómo? Es decir, ¿cuáles son las acciones concretas que contempla la reforma para lograr esa transición? Adelante, Sandra, tienes hasta tres minutos para responder. Sí, bueno, voy a responder muy rápido. La idea no es incrementar los combustibles fósiles, como ya dije, no nos sale ambientalmente ni financieramente. Y pues ya para las formas concretas del fomento, pues creo que eso va a estar en sus manos, señores legisladores, ya con la legislación secundaria, donde se harán todos los instrumentos para ir dando todos los incentivos necesarios para esta transición.